Hombres palestinos en el norte de la franja de Gaza, sentados en el suelo en ropa interior. En las últimas semanas, las detenciones masivas en el territorio palestino se han revelado en docenas de videos, a menudo filmados por los propios soldados y emitidos por la televisión israelí. Basados en testimonios, un delegado de Derechos Humanos de la ONU en Gaza acusó a Israel de maltratar a los palestinos detenidos en el enclave. Describen haber sido golpeados, humillados, sometidos a malos tratos y a lo que puede constituir tortura. Informaron que se les habían vendado los ojos durante largos periodos, algunos de ellos durante varios días consecutivos. Un hombre dijo que solo tuvo acceso a una ducha una vez durante 55 días de detención. Hay informes de hombres que fueron liberados posteriormente, pero solo en pañales y sin ropa adecuada en este clima frío. El enviado de la ONU indicó que no había una cifra exacta de las personas detenidas por Israel, pero dijo que podría acercarse a miles. Consultados por medios internacionales, los portavoces militares de Israel no estuvieron disponibles para dar comentarios, pero anteriormente habían negado las detenciones aleatorias. Combatientes de la FDI arrestaron e interrogaron a cientos de sospechosos de actividades terroristas. Utilizamos la información de inteligencia que surge de las investigaciones para continuar la lucha. Estamos decididos a desmantelar a Hamas, pero el camino aún es largo. Song Hei dijo que sus testimonios eran consistentes con los informes que la ONU ha recibido sobre la detención de palestinos a gran escala. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha dicho en varias ocasiones que Israel tiene la obligación de garantizar que todos los detenidos sean tratados de acuerdo con las normas internacionales.